Buenas noches, mi nombre es Evelyn Rossetti, bienvenidos a Arquitectura en Primer Plano, un programa pensado para vos que estás construyendo, que querés saber más de materiales, que te gusta el diseño y la decoración. En el programa de hoy, en nuestra sección HxB, vamos a ver cómo se realiza el revoque proyectable. En nuestro segmento de decoración, preparamos un informe sobre huertas. Y en nuestra sección Proyectando, vamos a ver una entrevista con el ingeniero Roberto García, que nos va a contar sobre la normativa de edificios sismo resistentes. Ahora nos vamos a la apertura y enseguida comenzamos con el programa. Estamos en el primer bloque de Arquitectura en Primer Plano, en nuestra sección HxB y esta vez nos fuimos a la obra donde Nelson Morel Cardoso nos va a mostrar cómo se realiza el revoque proyectable. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Nelson Morel y soy yesero. Hoy vamos a estar hablando un poco de la aplicación de yeso sobre paredes. Les voy a contar un poquito de los pasos a seguir, de cómo se hace. Primeramente, tenemos que hacer las fajas, tenemos que sacar plomo, sacar las escuadras y de ahí se puede aplicar. Hay dos formas de aplicar el yeso. Sería arriba del revoque o si no, arriba del ladrillo cerámico. Bueno, le vamos a explicar un toque sobre ladrillo cerámico, la aplicación que sería, bueno, primeramente hay que mojar todas las paredes como para que tengan una buena adherencia o que el material trabaje bien. Continúa eso, se aplica el yeso y lo vas trabajando con las reglas. Después tiene otras herramientas que son llanas, todo eso, para dejarlo prolijo. Existen dos tipos de yeso que se puede aplicar, que es el común y es el proyectable, el yeso proyectable con máquina. Son trabajos muy distintos, pero tienen casi la misma terminación, pero existe también una diferencia en el tema de la dureza de cada uno. Bueno, el tema en este caso, el proyectable es muchísimo más duro, ya que es algo más novedoso, tiene más aditivos que lo hacen que sea mucho más duro y, bueno, tiene una terminación también bastante más lindo que el del yeso común. Bueno, siguiendo con este del proyectable, bueno, aparte de que sea, bueno, duro todo eso, se hace mucho más rápido, obviamente, porque lo vas haciendo con la máquina y la ventaja que tiene, por ejemplo, con la máquina es que, bueno, nosotros le ponemos solamente la bolsa, después la máquina hace todo lo que es el tema del preparado del material. El material tiene tipo una computadora que dosifica todo, así que el material sale muy bueno, no hay forma de errarle con la preparación y te da la dosis exacta del que puede llevar las paredes. En el tema del yeso tradicional, que se le llama común, es otra forma, eso depende mucho del yesero, de la mano de obra, de preparar bien el material, sino es como que algunas veces sale errado, pero todo depende de la mano de obra del yesero. Se prepara manualmente, combatea y le da la dosificación. El tema de cargar el yeso es como el yeso con, dice, monocapa. El monocapa es que podés cargar en una sola vez, podés cargar todo lo que te da la faja, no hace falta como el tema del revoque, que lo vas cargando, tenés que esperar a que tires o algo, no, este no, es al contrario. Puedes cargar toda la faja, lo arreglas bien y se va endureciendo ahí. No hace falta ponerle, igualmente, con las terminaciones llevan dos, tres capitas, que son pocos, pero que es para la terminación tipo llaneado, tipo enduido. Y bueno, el tema de lo que se puede hacer en un día con un equipo de trabajo, ponerle dos yeseros y dos operarios de la máquina o algo así, se puede llegar a hacer alrededor de 120 metros cuadrados por día, por jornal. En cambio, en el otro, que sería el común, es mucho más complicado, tenés que ponerle un yesero profesional, puede llegar a ser un 15 a 20 metros cuadrados, un cielo raso o una pared o algo así. Bueno, en las esquinas, nosotros, hablando de las esquinas donde están los recuadros, donde van las puertas, todo eso, nosotros le ponemos los guardacantos, que también se le dice cantonera, eso sirve para que no se rompan. Alguna vez la gente pasa con muebles o con muchas cosas y eso evita que no se rompa, que quede ahí fijo. En el tema de ventajas, comparando con el revoque tradicional, revoque y con fino, con el yeso este podés hacer en un solo paso lo que haces con dos, que sería el revoque y después el fino. Bueno, en esto haces, en una sola pasada haces todo y prácticamente queda como listo para pintar. Bueno, el tema del costo, no manejo mucho el tema del revoque con el fino, pero sé que esto es mucho, lo que ganás es el tiempo. Bueno, se hace mucho más rápido y también el tema de las terminaciones, que es mucho más prolijo, tema acústico, tema de temperatura, que minimizan bastante. Y bueno, a modo de cierre quería agradecer de vuelta a los arquitectos, a los contratistas, a los dueños de las casas que confían en nuestra mano de obra y que nos dieron este espacio de mostrar un poco cómo es el trabajo, de cómo queda. Y bueno, muchas gracias a todos ellos. Y invito a que se sumen a los nuevos clientes también. Y bueno, el que me quiera contactar para un presupuesto, se lo hacemos con mucho gusto. Muchísimas gracias Nelson por la nota. Muy interesante esta alternativa que permite realizar este tipo de terminación mucho más rápido. Quédate ahí que en el próximo bloque, en nuestra sección de eco, vamos a ver un informe acerca de huertas. Ahora nos vamos a la pausa con la herramienta del día. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando estás por construir, hay que saber elegir. Cada decisión que tomes va a quedar ahí para siempre. Elegir los materiales, calcular los metros cuadrados, la circulación. Yo lo que te aconsejo es que veas bien el tema de la orientación. ¡Fundamental! Tenés que imaginar cómo vas a vivir tu casa, cuáles son tus prioridades, con quiénes vas a compartir. Pero lo más importante de todo es tener quien te acompañe. ¡Vení, vamos! Perren, te ayudamos a concretar tus sueños. En Cosmos SRL nos destacamos por ser líderes en la fabricación de aberturas de aluminio. Nuestro compromiso y experiencia nos posicionan como la principal alternativa en cerramientos para viviendas y empresas. Contamos con una flota propia que garantiza logística y distribución en las principales ciudades de la Patagonia. Los esperamos junto a nuestro staff de especialistas para encontrar la solución a sus necesidades. Cosmos SRL. Más de 30 años en constante crecimiento. AASI Compañía Climatización. Somos especialistas en sistemas de calefacción y climatización. Radiadores, loza radiante, conductos, sistemas BRF, aires acondicionados comerciales e industriales. Las marcas de mayor prestigio nos acompañan. Visite nuestro showroom el 9 de julio 253, Puerto Madryn. AASI Compañía Climatización. Lugares confortables.